El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Buenos días, ¿cómo están? Mejor. Bueno, esperamos que tomen una excelente decisión. Primeramente, estamos muy felices de estar acá compartiendo con ustedes. Nosotros veníamos hablando en el avión y decíamos que somos privilegiados, primero de hacer el negocio, este que hacemos, ¿no? Este negocio o este negocito, como lo llaman por ahí. Somos privilegiados de hacer para nosotros el mejor negocio del mundo. De verdad que nos sentimos todos los días felices de tener la oportunidad de salir a contar nuestra historia. De salir a conversar con personas en diferentes partes del mundo. Nuestra corta historia de emprendimiento. Que para nosotros ha significado un cambio impresionante. Nuestra vida literalmente cambió de la noche a la mañana. Cambió de la noche a la mañana. Nuestra vida cambió de la noche a la mañana. Pero trabajamos tres años para que cambiara de la noche a la mañana. Y es impresionante cuando abrimos los ojos y nos dimos cuenta que nuestra vida era otra. Y obviamente estamos felices de estar acá de nuevo en México. Que amamos a los mexicanos con toda nuestra alma. Los amamos. Amamos su comida. Amamos su gratitud. Amamos su manera de tratar a la gente. Amamos su servicio. De verdad que amamos su país. Amamos cada zona en que hemos ido. Sabemos que es muy grande México. ¡Guau! Y aman a los venezolanos, dicen por aquí. Para nosotros es un placer venir, estar acá ahí. Y simplemente venir a contarte lo que hemos hecho en estos tres años. Nosotros calificamos plata, el nivel de plata en cinco meses. Calificamos el nivel de platino en once meses. Calificamos el nivel de diamante en veinte meses. Y el nivel de diamante ejecutivo en treinta y dos meses. Ahora, nosotros no venimos a impactarte con lo rápido que lo podíamos haber hecho. Porque el negocio no se trata de hacerlo rápido, se trata de hacerlo lento. Se trata de entender muchos principios que van más allá de hacer un negocio de dinero. Entonces, nosotros simplemente venimos a decirte que si tú hoy estás aquí. Si tú hoy estás aquí. O sea, viniste a escuchar. No viniste a oír. Yo sé que trajeron todos agendas. Yo sé que todos están atentos. Yo sé que todos están interesados. Yo sé que este fin de semana ustedes vinieron para cambiar específicamente el rombo de su negocio. Yo sé que ustedes vinieron buscando una oportunidad. Y fíjate que comienzo diciéndote una historia que seguro te la sabes. Y me acuerdo que en 1983 yo buscando información sobre los galgos, una carrera. En 1983 en una carrera en vivo se cruza un conejo de verdad. Se cruza un conejo de verdad. ¿Sabes qué? Los galgos persiguen a una liebre de mentira. Y son entrenados constantemente con conejos de verdad para que persigan a una liebre de mentira. Y es impresionante que les pasa el conejo de verdad por enfrente y que creen que hicieron los galgos. Siguieron su carrera. Y es impresionante que seguro tú has escuchado esto millones de veces, pero yo vengo a volverte a ser consciente. A que vuelvas a traer lo que en algún momento tomaste la decisión de hacer en tu vida y lo vuelvas a traer hoy a colación. Y puedes hacerte consciente de cada una de las palabras que vamos a dar en esta intervención. Porque si la gente allá afuera se la vive atrás de una liebre de mentira. Todo el tiempo estamos atrás, atrás y atrás de una liebre de mentira. Y es impresionante que a veces nos pasa un conejo de verdad y no lo vemos. O decimos no tengo tiempo. O decimos dame un momento para estar mejor y yo lo hago. O no lo vemos. ¿Aquí a alguien le han puesto excusas? Cada vez que me ponen una excusa a mi mente es algo así interno. Y yo empiezo como a transformarme. Y me provoca arrancarle la cabeza a la gente que no entiende lo que hacemos. O sea, disculpe usted que está nuevo. Pero es que sí. Es impresionante. ¿No te ha pasado que a veces llegas a dar un plan? Y hablas y hablas con esa pasión. Y la gente se te queda viendo y te dicen. No me interesa. Tú dices. Uy, lo mato. No lo mato. Lo respeto. Ay, mi Apple me dijeron que le diera a Nex. Pero no, yo no le puedo decir Nex. Me muere este pobre. Es lo más bajito que le puedo decir. Y es impresionante cuando tú hablas de esta oportunidad y la gente no logra captar lo que es. Es más, hay gente que tiene 10 años haciendo el negocio y todavía va atrás de una liebre de mentiras. Y hay gente que se registra en el negocio de Amway y todavía va atrás de una liebre de mentiras. Porque todavía le cuesta ver el conejo de verdad que es el negocio de Amway. Y es impresionante que gente haciendo el negocio todavía va por el camino incorrecto. Y obviamente todas estas preguntas, nosotros en nuestra corta vida, hemos tenido la oportunidad de hacérnoslas. Apenas llegó esta oportunidad. Y bueno, a mí me auspician, me auspicia mi esposa, ella es la que le dio el negocio. Acuérdense que este negocio es un negocio feminista, lo hacen las mujeres. Si la mujer decide no hacerlo, no se hace. Y si la mujer decide hacerlo, se hace. Bueno, eso es en mi casa, ¿no? En mi casa, tú sabes que yo hago, en mi casa se hace lo que yo obedezco. Y ella pone su carita y sonriente. Y entonces obviamente nosotros, desde que entramos al negocio, empezamos a hacernos preguntas porque habíamos hecho cantidad de cosas. Habíamos trabajado en empresas, habíamos montado empresas, habíamos tenido cinco diferentes tipos de empresas, habíamos invertido, no habíamos endeudado. Habíamos hecho cantidad de cosas por emprender, por dejar de seguir la liebre de mentiras. Pero es tan impresionante cuando llega este proyecto a nuestra vida, que empezamos a analizar qué era lo que comprendía. Y empezamos a darnos cuenta que el negocio que nosotros hacemos es para gente extraordinaria, como dice Esther Jägger en un audio. Y yo le decía, Andrea, es gente extraordinaria. Y si yo no soy extraordinario, ¿no lo puedo hacer? Me decía, no, tonto, termina de escuchar el audio. Gente ordinaria que esté dispuesta a dar un extra. Y entonces yo decía, claro, porque la gente entra al negocio de Amway a hacer lo mismo que hacen todos los demás. Porque yo apenas entré y dije, listo, yo soy numérico, yo estudié administración de empresas, yo estudié economía, estudié finanzas, y cuando entro obviamente evalúo esto numéricamente, y cuando entro evalúo los números y digo, ya va, tanta gente, y estos son los diamantes. Hay dos cosas, o me quejo porque no todo el mundo tiene resultado, o verifico qué hicieron ellos que no hacen los demás. Y empecé a buscar qué hacía la gente que tenía éxito en el negocio de Amway. Y dejé de ver lo que hacía todo el mundo. Porque es normal que allá afuera nos acostumbran a qué? A ir atrás de qué? De la liebre de mentiras, sin ver para los lados. Y cuando entras aquí, adivina cómo entras? Atrás de la liebre de mentiras. Y entonces me tomé el tiempo de empezar a ver qué hacían estas personas para tener éxito. Y empecé a darme cuenta que no era en lo diferente que hacían. Era que estaban pendientes de los pequeños detalles. O sea, ellos estaban viendo lo que los demás no veían. O sea, se detenían a verificar qué era lo que tenían que ver que la gente no ve. Entonces, este fin de semana, si tú estás atento y le das un pausa a la carrera de la liebre, esa que uno normalmente tiene allá afuera, y viene buscando los pequeños detalles, lo vas a encontrar. Porque cuando uno entra al negocio, uno a veces no no sabe valorar la oportunidad que tiene. Y cualquier cosa te tumba la esperanza. Es más, tú entras emocionado, entras emocionado al negocio. Es más, tú entras y a los dos días ya tú dices que vas a ser diamante al mes que viene. Y tú no sabes ni siquiera los meses. Tú dices, no, yo me hago diamante al mes que viene, rápido, busco a mis seis amigos, ya. Y el mes que viene anda con una actitud es que todos me dicen que no. Es que la gente se registra y se va. Yo no sé hablar como tú. Yo la verdad, yo creo que esto no es para mí. Pero yo me pongo, me he puesto a analizar por qué hay tanta gente que hace el negocio, pero al mismo tiempo porque hay tanta, porque hay tan poca gente que hace el negocio. Ustedes han entendido que en México hay 130 millones de habitantes. O sea, se lo voy a decir de nuevo. 130 millones de habitantes. Y usted entendió que con 60 personas activas en el negocio usted gana como el 2% de la población mexicana ¿sólo entendió eso? O sea, que financieramente usted no puede refutar el negocio de Amway. Y entonces, si usted en la calle está todos los días yendo a trabajar a un empleo por dinero, ¿cómo entras al negocio de Amway y lo abandonas si te puede dar mucho más financieramente de lo que te da tu empleo allá afuera? Y yo ahí, o sea, ahí el cerebro me hace cortocircuito. O sea, porque yo digo, o sea, en 130 millones de habitantes ¿será posible que yo encuentre 60 personas que quieran hacer esto conmigo? ¿Para vivir como el 2% de la población mexicana? O sea, que si yo no hago este negocio, yo me voy a vivir como el 98%. yendo ¿y cómo vive la gente allá afuera? Vamos a analizar, ¿cómo vive la gente allá afuera? ¿La gente afuera se queja? ¿La gente afuera anda feliz todo el tiempo? Esa es una de las primeras cosas extrañas que usted va a ver invitado. Que aquí todo el mundo sonríe. Yo cuando vine la primera vez me senté ahí y yo le dije, mi amor, esto traje aquí algo extraño. O sea, porque en esta broma todo el mundo sonríe, eso ahí no es normal. O sea, uno allá en la calle todo el tiempo está discutiendo, está estresado y uno viene aquí y todo el mundo está feliz y todo el mundo te saluda como que si no le pasara nada. Aquí pasa algo, Andrea. Aquí hay algo atrás. No, 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 vamos a escuchar bien. Es impresionante como el ser humano a través del tiempo lo programa para hacer algo repetitivo. Y entonces cuando nosotros evaluamos la oportunidad es al negocio de Amway todos aquí entraron por algo diferente. Mira. Estamos aquí, ¿verdad? Estamos aquí. Ay, están medio dormidos. Ah, sí, están aquí, están aquí. Mira. Vamos a concentrarnos un momentico. Y tú sabes que en el primer proceso nosotros haciendo este negocio nos dimos cuenta que hay personas que aunque se registren no van a hacer el negocio. Y hay solo un tipo de gente que hace el negocio. Pero fíjense, vamos a conversar. Cuando yo entro al negocio empiezo a dar planes, registramos una persona, ¿de acuerdo? Clarito que ella empieza a trabajar, empieza a trabajar y un día me llama y me dice Dani, ¿sabes qué? es que sentí que me desenfoqué. Yo le digo, ¿en serio? Claro, vamos a enfocarme. Dice, no, me desenfoqué de mi trabajo. ¿Me puede explicar por favor? Sí. Porque antes solo pensaba en mi trabajo y en la novela. Ahora tengo que pensar en la gente que le voy a dar el plan, en la gente que me dice que no, en la gente que entra, grita y se va. En la cantidad de situaciones que me pasan a diario, en los juegos emocionales y me desenfoqué de mi trabajo que es lo principal. Y entonces ahí yo le pregunto, mira Leonardo, se llama Leonardo, ¿es verdad? Le digo, mira Leo, ojalá no me esté escuchando. Leo una pregunta, ¿tú entiendes que allá afuera hay gente que gana cien veces más que tú? Obvio. Yo le digo, ¿y tú entiendes que allá afuera hay gente que tiene cien veces más tiempo que tú? Me dicen, obvio. ¿y tú entiendes que allá afuera hay gente que con ese tiempo y ese dinero tiene tiempo para desarrollarse como persona y empieza a vivir en mejor sociedad? Obvio. Y yo le digo, ¿y tú entiendes que esa gente no hace cien veces lo que haces tú, ¿verdad? Me dicen, obvio, si yo trabajo ocho horas yo no puedo trabajar ochocientas horas al día. Yo le digo, uh, qué inteligente, tienes toda la razón. O sea, ¿qué significa Leonardo? Que te toca hacer algo diferente a lo que estás haciendo. Entonces, si tú quieres tener resultados, el resultado que la gente no tiene, te toca hacer lo que la gente no hace. Entonces, yo le digo, Leo, ¿y cuándo crees que haciendo lo que estás haciendo vas a tener ese dinero, ese tiempo y esa mentalidad? la verdad no me había hecho nunca esa pregunta. Y señores, se lo digo con amor, es que como el sistema va tan rápido y las situaciones y los problemas van tan rápido, no nos da tiempo de sentarnos a pensar en nada. Y por eso están en esta convención este fin de semana y ya trancaron la puerta, no pueden salir. vinimos a conversar con usted para que usted pueda salir con una mejor conciencia. Vino a elevar su nivel de conciencia y también vino a soñar, también vino a visualizar, vino a sentirse feliz. Y quiero regalarle este espacio justamente para eso. Porque fíjense, el negocio que nosotros hacemos te da mucho dinero. Imagínate que todos los meses cuando termine el mes tú vueltas a la cuenta y tengas mucho dinero. ¿Eso es normal? Eso es normal. Bueno, yo sé que aquí, sí, aquí a todo el mundo le sobra dinero, pero yo digo allá afuera. Imagínate que con ese dinero, como a ti no te interesa el dinero porque tú quieres ayudar a la gente, el tema es que ayudar a la gente no se puede ayudar sin dinero. Porque si tú quieres hacer hospitales, adivina, los hospitales no los puedes construir sin dinero. Y si quieres hacer escuelas, adivina, las escuelas tampoco las puedes construir sin dinero. Y si quieres ayudar a tu familia en otro país o aquí mismo, adivina, no las puedes ayudar sin dinero. O sea, yo entiendo que el dinero no es felicidad y no te da la felicidad, pero yo estoy también seguro que te deja cerquita. O sea, ahí cerquita, o sea, casi que tú te empujas y llegas, o sea, cerquita, pero ya va. Vamos a pensar que el dinero no sea un problema. Imagínate hacia adelante haciendo lo que estás haciendo, que en 5 o 10 años si no haces el negocio, el dinero no es un problema. Pregúntatelo. ¿Será que yo en 5 años haciendo lo que estoy haciendo, el dinero no será un problema? En el negocio cuando lo construyas bien y lo construyas una sola vez, llega un momento donde el dinero no es problema. Ahora imagínate el tiempo. Imagínate que tengas tiempo de calidad para compartir con tu familia. Vamos a ver, eres joven, vamos a poner que tú eres un joven y tú estás aquí buscando hoy por qué hacer este negocio. tengo el honor de darte la mala noticia que el mejor negocio que puedes hacer es este porque te da una recompensa que como joven allá afuera no vas a tener en nada. O sea, un joven con menos de 35 años teniendo éxito en este negocio, señores, usted no tiene ni idea. Imagínese usted pararse a la hora que quiera. ¿A qué joven no le gusta dormir? Imagínese acostarse a la hora que quiera. Imagínese diseñar sus días. Imagínese que usted pueda decidir para dónde se va con sus amigos en el momento que sea, cuando sea y para donde sea. Que usted pueda salir de fiesta las veces que quiera sin problemas de dinero y sin problemas de que puede llegar a cualquier hora. ¿Por qué? Porque no tiene que pararse a trabajar. Y porque usted desarrolló una mentalidad para hacer eso conscientemente. Empiezas a ser un joven que empieza a aportarle a la sociedad. Y empiezas a armar comunidades de jóvenes que van en pro de una causa. Imagínate un joven con una causa que la lleve por el mundo. Imagínate que tú como joven puedas decirle a tus padres que ya el problema no es el dinero. Papá, tranquilo, quédate en la casa. Mamá, tranquila, que ya tú bastante trabajaste por mí. Ahora yo quiero trabajar por ti. Tranquila que no te va a faltar nada. Wow, y esa ha sido una de las mayores recompensas que me ha dado este negocio. Poder decirle a mi mamá eso. Y fíjate y si no eres joven y si eres adulto una pregunta ¿a los 20 años se sueña? Y a los 30 años y a los 40 y a los 50 y a los 60 y a los 70 ¿y será que hay edad para soñar? ¿Ustedes se acuerdan cuando eran chiquitos y decían yo cuando sea grande voy a ser doctor? Yo cuando sea grande voy a ser bombero, policía. Les traigo la noticia ya son grandes ¿y cumplieron sus sueños? ¿Es bombero, policía? Es que díganme ¿cuándo fue la última vez que usted se sentó así a conversar con alguien y hablar de la vida? Porque si miren tienen el mejor equipo aquí le van a decir cómo trabajar si montarse tres frontales y frontales y en profundidad o no, si dar planes de espalda, de cabeza, yo no sé. Las técnicas aquí las saben. Yo tengo que hablarte de los pequeños detalles en los que la gente no se enfoca y por eso cualquier cosa lo desvía. Voy. Imagínate que pasen diez años y se enferme un familiar tuyo y no tengas tiempo para ir a verlo al hospital o a la clínica o imagínate que puedas estar con él ahí imagínate que te puedas parar todas las mañanas con tus hijos si eres adulto y tienes hijos y decirle hola hijos buenos días ¿cómo están? ¿desayunamos? Que le digas ¿y dónde quieres almorzar? ¿será que nos vamos para Cancún a almorzar? ¿y por qué no? ¿por qué no te da tiempo de pensar en eso? No, y porque a veces tú crees que eso no funciona para ti. Imagínate que puedas en la noche llegar a las doce de la noche o a la una de la mañana y sentarte con tus padres si eres joven y decirle vamos a ver una película y que tu padre no te diga es que son la una tengo que trabajar mañana a las seis y que puedan ser las tres y cuatro y cinco de la mañana y tú estés viendo series y no mires el reloj y te acuestas a dormir cuando te des sueño no, hay gente que me dice yo no me paro con despertador porque ya yo acostumbré mi cuerpo yo estoy acostumbrado a tu cuerpo a meterse la pela de pararse todos los días a las seis y siete de la mañana Dani lo que tú es que tú eres un vago eso de pararse a las ocho nueve al que madruga Dios lo ayuda y yo le digo ay Dios mío ojalá tú y ese dinero y tiempo para decirse para las cinco de la mañana y lo que te quiero decir es lo que puedes hacer con el tiempo o sea cuántas veces hemos reflexionado que la vida se nos va y adivinen cuántas vidas hay una y se nos va todo el día haciendo lo mismo entonces imagínate también con mentalidad donde tú puedas desarrollar una comunidad de gente que se entiende que habla el mismo idioma que todo el mundo es positivo porque yo siempre que converso con nuestro grupo les digo señores ustedes no estén pendientes de la asociación de afuera estén pendientes de la asociación de aquí adentro porque una de las cosas que a nosotros nos llevó a tener éxito fue la inocencia nosotros cuando entramos al negocio nos auspiciamos no teníamos comunicación con la línea de auspicio nada más con nuestra upline y ella tenía más o menos registrado a nosotros y éramos ella y yo yo lo decía y qué hacemos y ella me decía no sé dime tú si tú me auspiciaste dime tú estábamos en un país donde no conocíamos a nadie yo no podía llamar a mi primo a mi tío y a mi abuelito para darle el plan yo no podía llamar a mi amigo yo no podía llamar a mi enemigo porque no teníamos ni enemigo no podíamos llamar a nadie o sea nos tocó esto arrancarlo de qué de cero pero eso es o una oportunidad o una excusa y en el momento teníamos situaciones sí deudas hijos en un país desconocido no entendíamos la economía teníamos cantidad de situaciones pero eso era una oportunidad o era una excusa nosotros habíamos decidido salir de Venezuela a buscar un mejor futuro y no habíamos llegado a Estados Unidos para regresar a Venezuela otra vez porque no encontramos el futuro que estábamos buscando y entonces imagínate desarrollar una mentalidad en la cual puedas enseñar a tus hijos qué negocio tan espectacular mi hija de 7 años se siente y me dice papá quiero conversar contigo 20 minutos saca su agenda tengo un par de preguntas le digo tienes 7 años vas a leer dos tienes 7 años anda a jugar con los enline que tus hijos puedan crecer en una comunidad de niños diferentes positivos donde imagínate el último viaje que hicimos fue hace poquito que fuimos a Portugal y ella venía en el avión con su iPad y estaba anotando el país y la ciudad donde ella había ido 7 años y yo volteé y yo pensaba dentro de mí yo a los 7 años que estaba haciendo y entonces después de ver todas esas cosas yo te digo mira lo primero que quiero regalarte es que si tú no tienes un GPS claro nunca vas a tener resultados si tú no sabes dónde vas a ir si tú no sabes por qué vas a ir ni que vengamos a 700 convenciones vas a tener resultados si tú no sabes por qué estás haciendo este negocio y para qué lo estás haciendo señores cuántas veces escuchamos a diario los audios escúchate un audio yo me escucho 6 diarios y ya tú encontraste ese por qué ese para qué ya va cuando nosotros nos sentamos a evaluar el negocio una de las cosas que más nos costó fue encontrarlo se los digo de verdad nos costó 5 meses que fue cuando calificamos plata y tomamos la decisión de no parar este negocio entonces por qué te digo esto que acabo de analizar porque yo no sé si tú entraste al negocio por dinero por ayudar a no sé quién si entraste por los productos yo no sé por qué entraste cada quien entra por lo que quiera entrar cada quien toma la decisión de entrar al negocio por algo pero cuando entra ya no entiende ni por qué entró señores miren nosotros no vinimos hoy a motivarlos porque usted hoy sale gritando y mañana va y se encuentra el primer plan y le dicen que no y ya se acabó la motivación del fin de semana nosotros vinimos a hablarle de verdad desde el corazón además no utilizaron ni las láminas nosotros amamos profundamente a su equipo de liderazgo hemos tenido la oportunidad de compartir muchísimo con Oscar y Mari cuánto hemos aprendido de ellos fuimos su host cuando éramos platinos fuimos el honor de ser su host en nuestro segundo mes de calificación diamante éramos platinos y entonces lo que yo vengo a decirte es cuántas veces te has sentado a reflexionar la cantidad de tiempo que llevas jugando con el negocio de Amway porque este negocio para mí se hace solo de dos maneras o bien o mal señores o es blanco o es negro ¿qué pasó con los grises? cada quien de su perspectiva lo responde o usted lo hace bien o lo hace mal o lo hace profesional o lo hace amateur de verdad que yo a veces me encuentro con personas por ejemplo los ojos de nosotros Maribel y Andrés impresionante y ella se sentaba ayer y me decía yo tengo 27 años haciendo este negocio no he faltado un evento no he faltado una convención no he faltado una junta de negocio pero ya me quiero hacer diamante todavía tengo la pasión yo le digo wow eso es mentira entonces cuando yo me encuentro con casos como eso yo digo Andrea tomamos la mejor decisión del mundo tomamos la mejor decisión del mundo hacer este negocio y fíjate que te quiero regalar un minuto un minuto de nuestro tiempo porque ya mira nosotros hemos ido tenemos 12 convenciones en Estados Unidos cada 3 meses hemos ido a 12 convenciones y a lo largo de las 12 convenciones trabajando con los equipos me he dado cuenta que hay gente que va a la convención y hay gente que va a la convención porque hay gente que viene a la convención porque le dijeron que había que ir a la convención y él bueno listo como acuérdate la liebre ok voy para la convención y entonces llega aquí no sabe por qué vino no sabe para qué vino no sabe qué está buscando y adivinen cómo se va sin ninguna respuesta y entonces empieza a decir lo que me encontré fue un venezolano con un pañuelito amarillo que me tenía estresado porque tú no viniste a comprender exactamente lo que yo decía si no viniste a ver lo que yo tenía entonces señores que esta no sea una convención más haz que esta sea tu convención y te voy a regalar un minuto para que busques el por qué viniste este fin de semana a qué viniste a esta convención Dani yo tengo la respuesta no vine a nada usted se va a ir sin nada Dani y si conecto con algo ay entonces si estás buscando te voy a regalar estos 60 segundos míos que me lo van a poner después en el tiempo para que puedas pensar qué es lo que te vas a llevar este fin de semana qué fue lo que viniste a buscar porque si lo define adivina qué pasa te lo llevas y ya hemos escuchado cantidad de veces que hay gente que viene aquí y toma una decisión y hay gente que viene a una convención y toma la decisión y se determina de verdad porque no es sólo la decisión es la determinación y eso sólo la tomas que encuentras en una convención como esta que logra meterte lo lógico en lo emocional que conecta tu mente con el corazón que te logra sacar las emociones y por eso lloras por eso ríes por eso te estresas por eso te duermes por eso el día es un juego de emociones cuando conectas este fin de semana con lo que viniste a buscar vas a salir y vas a tener el resultado que quieres tener eso te voy a regalar a partir de ahorita un minuto en el contador para que puedas definir lo que viniste a buscar ahora desde ya ¿lo escribió? sirvió el ejercicio entonces yo veo a Dani tan apasionado ¿verdad? y hoy se levanta con los ojos un poquito rojos y me dice ay ¿qué será? yo le digo no, nada seguramente nada miren muchachos para nosotros es un gusto compartir este momento con ustedes estamos muy emocionados y muy agradecidos pues obviamente todo lo que Dani ha contado es eso son esos pequeños detalles que marcan la diferencia él dice no vinimos a motivarlos por lo contrario queremos que se hagan conscientes así como cuando un niño es chiquito y tú tienes que decirle tienes que lavarte las manos fue al baño tiene que lavarte las manos tiene que lavarte las manos tiene que lavarte las manos y se lo repites hasta que entiende que tiene que lavarse las manos hasta que haces en él un hábito así mismo tienes que hacerte consciente por eso hay que repetir las cosas y hay que decirlo y hay que decirlo porque lamentablemente allá afuera la programación es totalmente distinta vemos el caso de los galgos perros que han sido programados para correr tras una liebre de mentira así que el negocio de Amway es un buen negocio para construir un buen presente tú con el negocio de Amway puedes vivir maravillosamente pero tengo que decirte algo el negocio de Amway es el mejor negocio para construir futuro que no se te olvide a que entraste a esto tú no viniste a hacer el negocio de Amway para ganar como ganas en un empleo no tú viniste a construir futuro yo veo Andrés y a Maribel Andrés tiene la oportunidad de estar con su papá 101 años va a cumplir y ayer nos contaba todas las cosas el día a día que vive con él y yo le digo qué lindo ojalá todos los seres humanos tuviesen la oportunidad de vivir eso y yo lo extraño más porque yo perdí a mi papá cuando tenía 17 años y hoy no tengo la oportunidad de cuidarlo en su vejez yo no sé si eso a ti te suena cursi en este momento si a lo mejor mira hay casos hay personas que no quieren a sus padres eso sucede pero entonces piensa en ti ¿quién te va a cuidar a ti? no yo no quise tener hijos porque yo no sirvo para eso lo he escuchado ¿y quién te va a cuidar a ti? entonces te toca cuidarte solo entonces con más razón tienes que hacer esto porque tienes que asegurar tu vejez ahora bien tenemos un GPS y el GPS tiene coordenadas es que uno se consigue la gente en la calle y la gente dice bueno cuenten cuenten a ver cuál es el secreto a ver a ver yo le digo tome nota el secreto es que no hay secreto el secreto es que Dani y Andrea han hecho los básicos todos los días pero todos los días sí todos los días pero todos los días sí todos los días durante 32 meses ¿qué forman parte de los básicos? y yo aquí te voy a compartir lo que lo que son los básicos a nivel mundial en más de 108 países donde está el negocio de Amway ¿cuál es el primer básico? sistema educativo sistema educativo ¿por qué? tenemos que entender porque la gente no entiende y la razón de eso es que esa ha sido la programación que han recibido afuera esa ha sido la programación durante años y años y años y años entonces ¿para qué necesitamos un sistema educativo? porque hay que reprogramar hay que reprogramar la mentalidad la forma de pensar necesitamos sistema educativo porque allá afuera no nos enseñan a ganar amigos mira yo soy fisioterapeuta de profesión lo ejercía escasitamente un año pero me gusta contar que cuando yo estudié a mí nadie me enseñó cómo ganar amigos e influir sobre las personas y yo trataba con pacientes en el proceso cuando Dani y yo entramos al negocio pues obviamente empresarios Dani así bien colérico como tú lo ves a él pero le lo molestaba sobremanera que la gente le dijera que no y un día estábamos arreglándonos íbamos a ir a nuestra orientación empresarial a nuestro Open así le dicen acá orientación empresarial y estábamos frente al espejo y él me dice yo no tengo necesidad de hacer esto yo tengo empresa yo tengo empleado yo no tengo necesidad de hacer esto yo me voy a rajar Andrea pues rajémonos gracias gracias por contar eso a ver hay que contar todo ¿verdad? y me dijo pero vamos a ir a la junta semanal vamos a ir a la orientación empresarial fuimos a la orientación empresarial esa noche el orador dio una presentación magistral del plan y no me preguntes qué dijo porque no nos acordamos qué fue lo que dijo nos acordamos cómo nos hizo sentir nos dio esperanza y certeza de que podíamos vivir como queríamos con este negocio pero ¿por qué sucedió eso? porque habíamos hecho el hábito de estar en la orientación empresarial si no hubiésemos hecho el hábito esa noche que decidimos habernos rajado no hubiésemos ido y más nunca nos hubiesen visto la cara y hoy nuestra vida sería muy diferente pero por haber hecho el hábito de estar en la orientación empresarial expusimos nuestra mente nuestro corazón y escuchamos lo que fuimos a buscar esa noche esa noche fuimos a buscar una razón por la que hacer esto y definitivamente la encontramos por eso es que tienes que estar aquí por eso es que tienes que conectarte al programa educativo porque además tienes que construir actitud ¿cuál es la actitud de un ser humano allá afuera? ¿cuál es la actitud? ¿cuál es la autoestima? ¿cuál es la autoconfianza? ¡cero! no existe no nos enseñan eso porque no conviene allá afuera no conviene ese es el sistema en el que vivimos pero lamentablemente el ser humano está con una venda en los ojos y no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas por eso tienes que estar aquí por eso tienes que traer a tu grupo aquí Dani y yo la primera vez que fuimos a la convención estuvimos ahí y dijimos esto es maravilloso alguien más tiene que verlo y nos fuimos determinados a traer más gente en la próxima convención y en la próxima convención muchas de las personas pensaron como nosotros otras se fueron pero muchos pensaron como nosotros y dijeron esto es maravilloso hay que traer más gente y salieron determinados a poner más gente tres años después estamos abriendo nuestra primera convención ahora en abril porque entendimos el poder de los eventos el poder del apalancamiento esto es un negocio totalmente de apalancamiento principalmente porque nos apalancamos de Amway no tenemos infraestructura no tenemos empleados no fabricamos los productos Amway nos pone todo a la disposición después nos apalancamos de nuestra línea de auspicio de su experiencia de su apoyo y nos apalancamos de los eventos ¿por qué? porque difícilmente tú solito vas a poder influir en todas las personas que vas a traer al negocio muy difícilmente tú tienes un tipo de personalidad y ellos van a tener otra y tú vas a poder influir en algunos sí pero no en todos entonces usted lo trae lo sienta aquí y los oradores que hablamos en Tarima vamos a poder desde nuestra experiencia desde el criterio que hemos construido en base a un resultado porque a la gente le gusta hablar mucho de opiniones pero hay que enseñar a la gente a hablar desde el criterio aquí no estamos ensayando nada aquí estamos contando lo que ha funcionado entonces usted lo sienta allí y uno va a poder influir en su grupo y a lo mejor no conectó con usted pero dice lo que dijo Oscar y Mario lo que dijo Víctor y Eli caló en mi corazón yo voy a hacer este negocio para toda la vida potente no existe negocio más potente que este no existe allá afuera un negocio más potente que este donde el éxito de otros impacta directamente el tuyo y el de una organización completa el siguiente paso facturación me quedo bien poquito el siguiente paso facturación señores estamos en un negocio no se vale comprar los productos y rellenarlos con los de afuera se ríen no no se vale porque el que usted lleva a su casa conoce los productos de afuera y cuando le hace así el jabón se da cuenta que no es el león y dice así la cosa es fácil yo compro los productos se me acaban los rellenos y así hago el negocio porque en este negocio lo bueno se duplica y lo malo se triplica y cuando usted quiere detener esa cuerda ya es imposible sentido común ¿por qué te voy a comprar esos productos Andrea? primero porque son los mejores del mundo no sé si eso te importe pero si no te importa eso vas a comprar los productos porque con eso vas a hacer un negocio millonario ¿cuántas cosas hacemos por conveniencia allá afuera? ¿cuántas cosas hacemos por conveniencia? llega la gente de nuestro grupo de aquí no pasa y se sienta con nosotros y me dice yo quiero calificarme plata nosotros le decimos genial ¿cuánto tiempo tienes en el negocio? un año perfecto estás listo vamos a revisar tus indicadores vamos a meternos en tu página no me digas que escribiste algo yo quiero meterme en tu página a ver muéstrame tu rendimiento personal cero 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 no no funciona así por eso yo les digo no hay magia no es no hay secreto hay ejemplo es un negocio de ejemplo todo se va a duplicar el siguiente paso la expansión el siguiente paso el básico es la expansión y es lo que te va a llevar a alcanzar los pines ¿qué involucra eso? que tienes que hablar con la gente y por eso tienes que conectarte al sistema educativo porque el sistema educativo te va a ayudar a vencer el miedo de hablar con otro Andrea con todo el mundo pues usted evalúe haga preguntas entable conversaciones ¿estás buscando algo más? ¿quieres hacer algo? ¿estás dispuesto? ¿no? listo ¿para qué lo vas a invitar? ¿para qué le vas a dar una pastilla para el dolor de cabeza si no le duele la cabeza? y si te parece un buen prospecto entonces tú lo tienes en seguimiento y a la siguiente semana le invitas un café y al siguiente mes le das una llamada en algún momento señores en este sistema en este país y en Estados Unidos y alrededor del mundo las circunstancias de las personas cambian a diario pero a lo mejor cuando usted lo conoció no era su momento y eso puede pasar mañana les voy a contar mañana en la historia les vamos a contar lo que nos pasó a nosotros nos presentaron en el negocio de Amway tres veces y no era nuestro momento y la persona simplemente nos olvidó nunca le dijimos que no simplemente nos involucramos en lo que estábamos haciendo nunca hizo un buen seguimiento y otras cosas más por eso se los cuento mañana por eso tienen que estar aquí ¿quiénes van a estar aquí mañana? a cómo les gusta el chisme ¿no? el siguiente punto la asociación wow miren la gente de este negocio no se raja la gente se desasocia mientras usted se mantenga en la atmósfera usted va a permanecer en el negocio y va a crecer en el negocio el día que usted empieza a colocar excusas para no ir a una orientación empresarial para no ir a un seminario para no venir a una convención lo va a seguir haciendo y va a faltar a uno va a faltar a dos va a faltar a tres y cuando viene a ver está fuera totalmente del negocio es más hasta nos mira raro y se le olvidó que usted hace un tiempo fue parte de esto ¿por qué? porque el sistema afuera te atrapa entonces tú necesitas permanecer en una atmósfera positiva necesitas permanecer en una atmósfera optimista y no sé qué opinión tengas de eso uno se consigue con muchas personalidades no sé qué opinión tengas de eso pero es la realidad aunque no lo quieras aceptar aunque tu orgullo no te deje tienes que permanecer aquí miren yo cada vez que hablo de la asociación me gusta contar la historia de dos esquimales dos amigos que decidieron esquiar una montaña subir una montaña comienzan a subir con sus equipos con todo el frío del mundo y se dan cuenta que se aproximan a tormenta ellos dicen bueno tomemos una decisión devolvámonos al campamento y cuando van de vuelta al campamento y van caminando y van caminando se toparon con algo muy duro en el suelo uno de los alpinistas pues se quiere cerciorarse de qué fue con lo que topó y cuando se da cuenta era otro ser humano y dice imposible no podemos dejarlo acá y el amigo le dice no pero es que viene la tormenta tenemos que irnos no podemos ayudarlo y le dice bueno vete tú yo lo voy a ayudar y efectivamente el que no tuvo la intención de ayudar a su compañero siguió adelante pero el otro a pesar de todo lo que tenía encima del frío subió su compañero a su espalda y comenzó a caminar se tardó un poquito más sí pero cuando estaba a pocos metros del campamento se topó con algo duro en el suelo y dice no puede ser otro caído imagínate donde lo monto pero cuando va a cerciorarse ya ese caído había fallecido y era su compañero que decidió alejarse e irse solo ¿por qué sobrevivió el otro alpinista? por el calor de los cuerpos por el calor que causó el esfuerzo por eso sobrevivieron ¿qué te quiero decir con eso? por el calor de los que estamos contigo es que tienes que quedarte porque es la única manera de anclarte al negocio y a la vida cuando entiende verdaderamente qué significa el negocio de Amway bueno ya me dejó dos minutos vamos a dar dos minutos mira para lo que viene por primera vez el negocio de Amway aquí en la China son tres pasos tres pasos consumo vendo poco mucho conecto a la gente y la conecto un sistema voy consumo vendo poco mucho conecto a la gente a lo mismo ¿a qué es lo mismo? a consumir y a vender poco mucho y la conecto a un sistema educativo ¿cuántos pasos son? es un negocio sencillo y básico ¿sí o no? ahora cuando vienes a ver el plan de conversación te das cuenta que financieramente es impresionante ahora fíjate después que empiezas a desarrollar el negocio hay unos puntos importantes en que trabajar empiezas a trabajar en el básico todos los días pero empiezas a darte cuenta que te encuentras con situaciones personales y empiezas a darte cuenta que el 80% va en lo personal y el 20% va en la técnica es más a veces el 90% es lo personal el 10% es la técnica ah si no haces el 10% tampoco hay resultado o sea lo básico pero el 90% empieza a formar parte de tu vida que es tu programación que son tus creencias que es lo que crees si crees en ti si crees en el negocio obviamente la manera de visualizarte ¿cómo te visualizas? ¿te visualizas haciendo qué? principal problema de la gente que hace Amway le cuesta entender lo que vive hoy porque no sabe lo que va a vivir la gente le cuesta conectar con lo que va a vivir por eso hoy no hace lo que tiene que hacer y para mí mi bestseller que lo voy a hablar en las cuatro charlas es el enfoque no existe éxito sin enfoque no existe éxito sin enfoque y les voy a dar un ejemplo imagínense que aquí hay un blanco que este este sillón es un blanco usted está allá con una pistola y va a dispararle a un blanco aquí está este sillón y aquí está esta silla y yo le digo en este momento dispare ¿a dónde dispara? y a la silla algunos a la silla algunos al sillón si estás enfocado sabes a qué le tiras pero la mayoría de personas tenemos 450 blancos y no sabemos a qué tirarle y entonces andamos haciendo esto andamos haciendo esto andamos haciendo esto y yo no sé por qué no me funciona si no sabes a qué tirarle es que no te va a funcionar Amway es que no te va a funcionar nada y en las relaciones personales no tienes que enfocarte en tu esposa no tienes que enfocarte en tus hijos en todo necesitas enfoque pero un enfoque con un proceso ininterrumpido señores financieramente los procesos son interrumpidos familiarmente los procesos son ininterrumpidos socialmente los procesos son ininterrumpidos para el éxito necesitas llevar un proceso ininterrumpido ¿y qué significa ininterrumpido? que no pares de hacer los básicos todos los días hasta que tengas resultados porque la gente un mes hace un mes no hace un mes hace un mes no hace dos sí dos no le pasa un día ¿cómo no te duele que te pase un día sin hablar de este negocio? porque no entiendes la recompensa porque no logras visualizar lo que vas a vivir porque no tienes un GPS entonces se te pasan los días se te pasan los días y ¿cuándo reacciona? el día 30 o el 31 a las 10 de la noche ay no pude llegar a la meta pero no pudiste llegar a la meta de general o es que no te planificaste en el mes o es que no sabes por qué estás haciendo el negocio porque tú no me vas a decir hoy que hoy no tienes para hacer el volumen que hoy no tienes para hacer no, 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 no hoy no lo que tú me puedes decir hoy es que tú no tienes una esperanza lo que tú me puedes decir hoy es que no tienes un sueño claro lo que tú me puedes decir hoy es que tú no sabes ni para qué carrizo ni por qué haces el negocio de ambos eso sí me lo puedes decir hoy y hoy me puedes dar una excusa más y entonces fíjate te termino con esta que ya me excedí dos minutos existían unos gemelos Pedro y José présteme atención aquí Pedro y José nacen en una familia adinerada le dan todo tienen señoras que los atienden comían sus comidas como eran iban al colegio a los mejores colegios le enseñaron valores en la casa fueron a la universidad pero llegó un momento donde Pedro hizo unos amigos y José hizo otros amigos y los mismos gemelos con la misma casa los mismos valores los mismos padres llevaron rumbos diferentes en el negocio de Amway hay un solo objetivo o hay varios objetivos pero hay gente que toma una decisión y gente que toma otra hay gente que hace que esto funcione y hay gente que juega con esto pero es la misma oportunidad o sea no tiene nada que ver Amway el problema es usted no sus donlines sus cronlines sus uplines el problema es usted porque usted tiene en sus manos la oportunidad de tomar la decisión correcta lo queremos mucho y nos vemos en la segunda parte el Instituto de Negocios Amway agradece tu atención esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste